¿Qué tal gente bonita? Buenas noches, pues más de lo mismo, la gente no entiende, se está demostrando que la variante Omicron tiene una subvariante y esto la hace aún más peligrosa, se sigue estudiando, pero la información no es bastante alentadora, lamentablemente no, México registra nuevamente más de 50 mil contagios, en concreto 51 mil 368, y el problema es que las muertes empiezan a ser significativamente altas, 364 muertes, se decía que esta variante Omicron, pues como siempre, minimizada, se decía que no era tan contagiosa en un inicio, se decía que no era tan letal, después se demuestra que es más contagiosa que la anterior que era Delta, que fue muy contagiosa, y pareciera que la mortalidad empieza a subir, ya sea porque se están saturando los hospitales y no se puede prestar ni el más mínimo de las atenciones, o porque de verdad está contagiando a tanta gente que por probabilidad algunos fallecen, y son bastantes, o de plano, la letalidad no es tan baja como nos la hacían querer ver, o nos la querían hacer ver, mejor dicho, llevamos en total trescientas tres mil ochenta y cinco defunciones, y chécate el dato perturbador de activos trescientos sesenta y dos mil quinientos doce, que tú pudieras decir, tal vez no son tantos, tal vez no es tan preocupante, pero con la gente sin creer en el virus, menospreciándole, por lo tanto, no queriendo, o algunos, no diría que algunos, yo diría que muchos, no pudiendo confinarse correctamente, pues obviamente son demasiados casos, trescientos sesenta y dos mil personas activas, es decir, los últimos catorce días, aunque bien es cierto, se supone que el periodo para infectar a otras personas en más corto con Omicron, estamos hablando de más de un ciento sesenta y cuatro por ciento en el número de casos con la jornada epidémica anterior, es decir, día tras día, semana tras semana, la variante Omicron gana terreno en nuestro país, y evidentemente, hay que tener mucho cuidado con esa subvariante de la nueva variante Omicron, sí, suena raro, así que gente, a cuidados un chorro, por favor, dame tu opinión, no sé si viste el video del Doc Cano, entiendo que habló de esta subvariante y lo peligrosa que es, así que dame tus opiniones y tus comentarios por acá, porque yo apenas me voy a echar el videíto de nuestro queridísimo Doc Cano, cuídense mucho gente, los quiero, sean felices, bye, bye.